Empezó oficialmente la temporada de Fórmula 1 2024 con las presentaciones de los autos. Ya conocemos los diseños, las innovaciones, conocemos por completo los autos que en muy poquitos días van a comenzar a girar en los test de pretemporada en Bahrein. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. Empezando con el equipo Haas que ni bien comenzó el mes presentó su auto prematuramente, podemos ver que hay un cambio notorio en lo que es el diseño del auto. Obviamente y una vez más con el predominio del color negro que en realidad como sabemos es fibra de carbono sin pintar y es como una especie de truco que usan los equipos para reducir el peso de sus autos. Ya sabemos que mantienen a la misma dupla de pilotos experimentados intentando salir esta vez del fondo de la grilla porque terminaron últimos en el campeonato de constructores. Y la principal novedad de Haas la tuvimos en el mes de enero con el despido de Wenter Steiner y a Shokomatsu también otro experimentado empleado del equipo de Shin Haas que tomará su lugar a partir de 2024. Después pasamos al equipo Williams que pudimos ver que es un coche que mantiene el esquema de colores del año pasado con una mayor prevalencia del color negro y el azul oscuro tan característico del equipo. Que sabemos que atraviesa una etapa complicada y que está pasando la dirección de James Bowles, un empleado experimentado del equipo Mercedes que ya bastante logró salvar al equipo durante 2023. Este año nuevamente con Bowles al frente, los pilotos Alex Albon y Logar Sergiant intentarán seguir mejorando en la Fórmula 1 y lograr salir un poco de lo que es el medio peloto. El equipo Sauer presentó el mismo día que Williams y está en un año crucial, en un periodo bisagra porque ya hasta el año pasado los conocíamos como Alfa Romeo y están en una transición para convertirse en Audi para el año 2026. El equipo, el proyecto en realidad está dirigido por Alessandro Albon y Bravi y busca resurgir con nombres fuertes con experiencia en la Fórmula 1 como Andrea Seidel y James Key. La bupla de pilotos obviamente se mantiene y la estética que usarán este año en vez de ser la característica de Alfa Romeo será negra con detalles en verde. Ya el equipo Alpine también aparece, otro equipo también con historia en la Fórmula 1, ya con otro nombre obviamente. Vemos nuevamente la tendencia del predominio del negro, un truco que están usando varios pilotos. Y según el director técnico del equipo, Mark Hartman, destacan la necesidad de innovar con un coche completamente nuevo. Un concepto totalmente diferente a lo de 2023, intentando mejorar los resultados después de venir de un año bastante agitado con despidos a mitad de temporada como sucedió en la temporada pasada. Y aquí uno de los cambios también más significativos es de Racing Bulls, a quien conocíamos como Alfa Tauri hasta la temporada pasada. El equipo experimentó un cambio de nombre, el fin de la era de Frank Tost y un cambio por completo en el concepto de lo que veníamos conociendo hasta ahora. Aunque obviamente conservan los nombres de los pilotos de la temporada anterior, nombres experimentados como Yugi Tsunoda y Daniel Richardo, pareciera que este es el objetivo para ir detrás de los resultados que estaban buscando y que le dieron un poco de alivio al equipo en las últimas carreras del año. El nuevo auto también es distinto desde su estética, con un monoplaza que predomina un azul más eléctrico y detalles en blanco y rojo. Y esto rememora muchísimo a lo que solíamos conocer de Toro Rosso hasta el año 2019 cuando llevaba ese nombre. Ya pasando a otra presentación bastante discreta y rápida, efectiva. Podríamos decir que fue la de Aston Martin que no lo presentaron en un lanzamiento formal, sino que simplemente difundieron su diseño en donde se destaca la fibra de carbono otra vez sin pintar, con detalles en el verde característico de Aston Martin. La dupla de pilotos obviamente es la misma, el Lance Stroll y el experimentado Fernando Alonso y obviamente lo que más ganas hay es devolver a los resultados que los pusieron entre los primeros y coqueteaban con ser la segunda fuerza en el F1 en las primeras carreras. Ya pasando los más grandes de la grilla llegamos al equipo Ferrari, que obviamente presenta un coche tradicionalmente rojo, con el que esperan romper la racha negativa de campeonatos en F1. El SF24 podemos ver que presenta líneas depuradas con menos fibra de carbono en comparación a otros equipos y buscan apuntar a mejorar los resultados con un equipo técnico liderado con nombres importantes, como por ejemplo Enrico Cardiile y Diego Tondic, solamente por mencionar algunos. Recordemos que Ferrari también en medio de la presentación emitió el anuncio pocos días antes del desembarco de Lewis Hamilton a partir de 2025, así que veremos qué es lo que sucederá en este año, que parece ser bisagra antes de la llegada del campeón del mundo. McLaren por su parte presentó el MCL 38 con cambios técnicos notables, como por ejemplo un alerón trasero más cuadrado y una toma de aire completamente rediseñada. El equipo dirigido por Andrea Estela busca mantener la competitividad que presentaron en las últimas carreras del año 2023 y mantienen a su dupla de pilotos, principalmente Lando Norris que renovó con un contrato plurianual. También en el área técnica tenemos a nombres como Rob Marshall, proveniente de Red Bull o David Sánchez de Ferrari, que esperan poder dar un auto competitivo y superar lo que venían logrando el año pasado. Ya el equipo Mercedes también en medio del anuncio de la salida de Lewis Hamilton presentó el W15, que es un auto que a comparación de su predecesor vuelve a tener más predominio del color plateado, el plateado tan característico del equipo Mercedes. Aún así todo, hay partes en negro de fibra de carbono. Obviamente la dupla de pilotos se mantiene, por este último año vamos a tener a Lewis Hamilton corriendo para las flechas de plata y esperan repuntar dos temporadas en donde pareciera que desde lo técnico y el auto no han podido tener los resultados esperados. Recordemos que la última victoria fue en el año 2022 con George Russell y Lewis Hamilton no gana desde 2021. Y el último equipo en presentar fue sin duda Red Bull Racing, los campeones, los últimos tres campeones de la Fórmula 1, rememoraron los 20 años de Red Bull en la máxima y presentaron el RB20, que ya sabemos que es un auto que está trabajado sobre las bases del RB18. El auto que fue uno de los más exitosos, realmente el más exitoso fue sin duda el RB19 con todos los récords que logró batir Verstappen y el equipo en cada carrera que ganaron. Las modificaciones que se han hecho son significativas pero no fueron tantos. Vamos a ver como un morro más afinado, cambios en lo que es el Saipod y como hicieron varios equipos re-diseño en lo que es la entrada de aire. Sin duda, Adrian Nui ha dado en el clavo con esos cambios que han buscado para seguir mejorando sobre lo que pudieron mejorar. Así que 2024 encuentra a Red Bull pareciera con un auto que promete volver a dominar el campeonato. Pero no sin antes mencionar todo el aprendizaje de 2023 que fue puesto en los autos de los otros equipos que parece que le quieren dar pelea a Red Bull este año. Y no se olviden que acá en Grande Premio siempre hablamos de Fórmula 1 y que falta muy poquitito para que empiece la temporada y vamos a estar subiendo videos con lo mejor del deporte motor así que no te olvides de suscribirte. Mi nombre es Barcho Mincioni y esto ha sido como siempre un nuevo video para Grande Premio en Español. Fórmula 1